4. Atrás quedó la época en que las vacaciones de verano eran sinónimo de reencuentro familiar, en las que eran habituales las postales de toda la monarquía de los Borbones, ya que hoy en día, eso no volverá a suceder y esto lo confirman Juan Froilán y Victoria Federica. 5. Los hijos de la infanta Elena se han distanciado totalmente del resto de sus parientes a pesar que su madre goza de una gran confianza en la zarzuela, pues han optado por tomar caminos separados. 6. Juan Froilán y Victoria Federica confirman su distanciamiento. 7. Mientras la hermana del rey Felipe se encuentra en Mallorca con su familia, los descendientes de la duquesa de Lugo han emprendido un viaje a otra región. 7. Marbella es el lugar elegido tanto por Juan Froilán y su hermana. 8. Esta última claramente acompañada de su novio, el DJ Jorge Bárcenas, desde donde no lo pensarán dos veces para acudir a sus acostumbradas fiestas. 8. Hace algún tiempo ya que los hijos de Elena de Borbón están distanciados de sus tíos, y ni hablar de sus primas Leonor y Sofía, con quienes en el pasado eran muy cercanos en su infancia. 9. Por un momento se llegó a creer que los hermanos harían presencia en Marivent donde la familia real descansará brevemente de los escándalos del rey Juan Carlos, pero finalmente no fue así. 10. Tanto Froilán como Victoria Federica superaron la mayoría de edad y hoy en día son considerados más unas celebridades que miembros de la nobleza española, pues ya son habituales en los tabloides sensacionalistas. 11. La nieta de la reina Sofía es noticia en todo momento por su relación con Bárcenas, de quien no se separa, especialmente, ante la pronta llegada de su primer aniversario, en cambio, su hermano es considerado como uno de los solteros más codiciados hoy en día. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!